a los caballos, pero vemos que muchos ni siquiera se mueven de su asiento. Decíamos que en breves instantes va a dar comienzo la cuarta carrera del día a la que vamos a asistir en directo. Es la segunda parte del Handicap, a disputar sobre 1.500 metros y os presentamos a los nueve caballos que se van a enfrentar. Prisna. Salida de esta cuarta carrera en la jornada es el premio Restaurante Arac de Reteguía. Es la segunda parte del Handicap con nueve participantes en busca de la victoria. Fiel a su costumbre, Prisna. La llegó a número uno, es la más rápida en el golpe de cajones. Por delante del 4 de Aracalacana, del 3 de Padir. Buena posición también para Turinot, la número 8. En quinta posición observamos a Turco, por fuera Padme, Urvieta y Mr. Kul. Últimos 1.000 metros de carrera. Padir, el ejemplar de Enrique Fernández de Vega al exterior que trata de lanzar la carrera. Por delante de Prisna, la número uno. Bien colocada, Tungrinhot, el 8 también. La número 7 de Padme. Junto a ellos Aracalacana y el 2, Urvieta. Curva final, ha tomado un par de cuerpos de ventaja. En cabeza este número 3 de Padir. Por delante del 4, Aracalacana, de la número uno de Prisna. En cuarto lugar, Tungrinhot con Padme. Por dentro trata de coarse el 5 de Turco. Padir, el ejemplar de José Carlos Ferkeira que se viene al raíl exterior de la pista. Sigue manteniendo este número 3 de Padir. La primera plaza por delante de Aracalacana. El 4, Padme. La número 7 viene en tercer lugar. Por dentro trata de venir el número 5, Turco. También la número uno de Prisna. Padir, el 3 que tiene la carrera prácticamente sentenciada. Este número 3 de Padir con una importante ventaja sobre sus enemigos. La segunda plaza para Padme. Con el número 5 de Turco. Y el 4 de Aracalacana. Aracalacana, el 3 de Padir, que va a ser claramente el ganador de la carrera. La segunda posición para el 7 de Padme. Tercero, el 5 de Aracalacana. Es un auténtico paseo. La carrera prácticamente sentenciada. Este número 3 de Padir con una importante ventaja sobre sus enemigos. La segunda plaza para Padme. Con el número 5 de Turco. Y el 4 de Aracalacana. El 3 de Padir, que va a ser claramente el ganador de la carrera. La segunda posición para el 7 de Padme. Tercero, el 5 de Padme. Este número 3 de Padir con una importante ventaja sobre sus enemigos. La segunda plaza para Padme. Con el número 5 de Turco. Y el 4 de Aracalacana. El 3 de Padir, que va a ser claramente el ganador de la carrera. La segunda posición para el 7 de Padme. Tercero, el 5 de Aracalacana. Es un auténtico paseo para el favor. El resultado de la cuarta carrera. La victoria del veterano Padir. Precioso, estaba perfectamente presentado.